Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a OMPE TV, el micronoticiero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, donde conoceremos las noticias más importantes del ámbito electoral. Les presentamos los cuatro ítems del plan de acción que la OMPE ha diseñado para las elecciones generales dos mil veintiuno para garantizar la seguridad de los electores. La OMPE continúa trabajando para garantizar seguridad y confianza a los electores a fin que puedan acudir a sufragar presencialmente en las próximas elecciones generales dos mil veintiuno. Este importante compromiso ha generado que el organismo electoral diseñe estrategias para obtener la participación masiva de la ciudadanía. Hemos diseñado una estrategia que tiene cuatro líneas de acción que venimos trabajando. La primera es la aprobación y definición de siete protocolos que nos permitirán realizar la elección de manera exitosa que obviamente están dirigidos a actores electorales. La segunda línea de acción está dirigida a la desconcentración de electores mediante la implementación de más locales de votación con un número menor de mesas de sufragio. Con ello se garantizará el adecuado distanciamiento social. Nuestra tercera línea de acción que también es fundamental es la estrategia del voto escalonado, hacer que existan rangos horarios para poder sufragar y la cuarta tiene que ver con el incentivo a los miembros de mesa que venimos trabajando de la mano del Poder Ejecutivo. Más del 80% de ciudadanos apoya las iniciativas de la OMPE, según una reciente encuesta realizada por Ipsos. En más de 300 locales de votación a nivel nacional, la OMPE organizará por primera vez en la historia del país las elecciones internas de los partidos políticos y aplicará los siete protocolos en seguridad de salud. En más de 300 locales se realizarán las elecciones internas de las 24 agrupaciones políticas que han sido programadas para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, con la participación de más de un millón y medio de militantes. Por primera vez se va a desarrollar una interna organizada por la OMPE, aplicando los siete protocolos de seguridad en salud que vamos a implementar el 11 de abril. Vamos a usar más de 325 colegios a nivel nacional y vamos a instalar aproximadamente 2.500 mesas a nivel nacional. Vamos a hacer un esfuerzo por estar en todas las provincias del país. Esta es la primera vez que la OMPE organizará las internas partidarias. Para ello viene trabajando en el escenario del voto convencional, utilizando el sistema de escrutinio automatizado, con lo cual garantiza minimizar las actas observadas y reducir el tiempo de emisión de resultados. Para la organización y ejecución de las elecciones generales del próximo año, la OMPE aprobó la conformación de 94 oficinas descentralizadas para el proceso electoral del 11 de abril del 2021. 94 serán las oficinas descentralizadas de procesos electorales, o DP, que fueron aprobadas por la OMPE para la organización y ejecución de las elecciones generales del 11 de abril del 2021, a través de la resolución jefatural número 325-2020. Las ODP son oficinas temporales que se encargan de asegurar la ejecución de las acciones necesarias para la organización y ejecución de los comicios generales del próximo año. Asimismo, las ODP designen y tienen a su cargo a los miembros de mesa, determinan los locales y la distribución de las mesas de votación en su jurisdicción, y distribuyen el material electoral en todos los locales de votación. La ubicación de las oficinas descentralizadas de la OMPE serán determinadas por criterios técnicos y accesibilidad geográfica. La región Lima tendrá 17 oficinas descentralizadas, el mayor número. Le sigue Ancash con 7 oficinas y las regiones de Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto y Puno se instalarán 5 ODP. El jefe de la OMPE aseguró que los locales de votación se irán incrementando exponencialmente en los próximos comicios para evitar las aglomeraciones y contagios. Para evitar aglomeración ante la presencia de la COVID-19 en las elecciones generales el 11 de abril del 2021, el jefe de la OMPE, Piero Corbetto, anunció que se está trabajando para aumentar de 5.300 a 16.000 locales de votación, además estos lugares de votación deberán asegurar tres cosas fundamentales en el diseño de local para generar flujo, el primero que sean cercados, segundo que cuenten con los servicios básicos y el tercero que tengan fluido eléctrico. De esa manera la OMPE asegurará la participación masiva y segura de los electores en los próximos comicios. Para estar informada sobre sus derechos y deberes como ciudadanas, la Oficina Regional de Coordinación de Tarapoto realizó un curso virtual de educación electoral a mujeres de la provincia de San Martín. La OMPE ofrece a diversos sectores de la ciudadanía el servicio de educación electoral y uno de sus ocho programas promueve exclusivamente la participación política de las mujeres de las organizaciones sociales de base. Tal es así que la Oficina Regional de Coordinación OMPE Tarapoto realizó un curso virtual en el que asistieron 23 mujeres de la provincia de San Martín, pertenecientes a diferentes organizaciones sociales como asociaciones, vasos de leche y frentes de defensa. El curso educativo se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams y se abordaron temas de derechos políticos, participación política e igualdad de género. Al finalizar, las participantes demostraron lo aprendido en materia electoral y destacaron la importancia de los temas desarrollados en el taller. Amigos, muchas gracias por acompañarnos con nosotros será hasta el próximo sábado a la misma hora aquí en OMPE TV y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta entonces.